¿Qué es la reforma fiscal? Que en otros países esas aportaciones permiten que sean mucho más altas, yo creo que no comparto con que se reduzcan las aportaciones como se van a reducir, pero bueno, la variedad de vehículos es importante, aquí tenemos no solo los planes de pensiones, sino productos de seguros, para la jubilación, están los PIAs, hay variedad importante de vehículos como en otros países. Bueno, parece que se va a bajar a 8.000, no anuales, de aportación anual al plan. Se está discutiendo si para los mayores de 50 años se permite que ese límite sea algo más elevado, hasta ahora era 12.500, eso todavía está en tramitación parlamentaria, pero creo que no es una buena noticia el que se reduzca las aportaciones a los planes de pensiones. Respecto a la liquidez, se va a reducir, se va a ampliar la liquidez de los planes de pensiones, que hasta ahora eran líquidos, y sí se les va a permitir el rescate a partir de los 10 años para los planes de pensiones. Esa es otra novedad de la reforma fiscal, que está sin penalización, con el mismo tratamiento que tiene ahora, que cuando lo rescatabas era a la jubilación, a los 65 años, ahora lo podrás hacer en cualquier momento, siempre y cuando el plan haya cumplido 10 años, aunque no haya llegado a la jubilación y el tratamiento será igual desde un punto de vista fiscal que el actual. Yo creo que tiene más relación con que históricamente la pensión pública en España ha sido de las más altas de los países de nuestro entorno. Hay una cosa, un ratio, que se llama el ratio de reemplazo o el índice de reemplazo, que es el porcentaje que supone tu pensión con respecto a tu última nómina. En países de nuestro entorno están 40, 50, 60% en término medio, entre 40 y 60%, depende de qué países. En España hasta hace bien poco eran el 80%. Claro, cuanto más protección haya por parte del Estado, de la pensión pública, pues menos quizá interés tienes en complementar esa pensión. Pero como la pensión pública va a tener ajustes para que sea sostenible y posiblemente el índice de reemplazo o de sustitución baja, pues es más necesario complementarla, será más necesario. Bueno, las recientes reformas van a hacer que la sostenibilidad esté garantizada. Es decir, se ha hecho el factor de sostenibilidad que yo creo que precisamente va a solventar eso. Sostenible yo creo que tendremos pensión pública y el sistema será sostenible, pero está ajustándose. Con lo cual las pensiones públicas existirán y el sistema es sostenible y no habrá una quiebra del sistema. Y por eso se ha reformado, para que así sea, pero la pensión pública será menor con respecto a tu último salario. Porque cada vez seremos más a cobrar pensiones y menos a aportar para esas pensiones. Con lo cual no es que la pensión pública vaya a desaparecer, ni muchísimo menos, y el sistema es insostenible. Será sostenible, pero las pensiones bajarán. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante. Yo creo que una buena parte de la diferencia que tenemos con respecto a otros países es que el pilar 2, el segundo pilar, el pilar de la pensión a través de la empresa funciona mucho mejor que aquí. Y está mucho más desarrollado. La empresa es quien paga la nómina y ahí ese círculo empresa, asalariado, seguridad social, yo creo que hay elementos para poder hacer un pilar 2 mucho más importante. No sé si obligatorio, pero al menos como en otros países que sea optativo. Hay países donde es, Inglaterra ha hecho, Reino Unido ha hecho recientemente una reforma, donde por defecto todo asalariado se incorpora al sistema y de su salario le detraen una parte que él decide cuánto para la pensión privada, detraída de la nómina. Si quieres te puede salir, pero por defecto estás dentro. Bueno, aquí no hay nada de eso. ¿Cuánto antes mejor? Y esto es, por ponerlo más fácil, ojalá con nuestra primera nómina. Para eso tendremos que haber tenido inculcada esa cultura del ahorro, ese cerdito que antes había en las casas para los niños, donde se metía dinerito y que yo creo que ha desaparecido en casi todos los hogares. Ojalá con la primera nómina. Y si no, cuanto antes mejor. Y luego, lo que es importante es que los números cambian. Obviamente, cuanto más tardes deberías dedicar más, pero un buen complemento se puede obtener dedicando el 10 y el 15 como norma general. 10-15% de tu salario mensual a un vehículo. Y esto puede ser diverso. Y en cualquier vehículo, si te queda mucho plazo, la renta variable es perfectamente válida, puedes hacer una cuenta ahorro-vivienda y estás ahorrando, puedes hacer un depósito. Hay muchos vehículos, todos son válidos. Y además es recomendable diversificar. Con lo cual, no quiero decir que haya un vehículo por excelencia, sino que a más plazo, más renta variable, más riesgo puedes asumir para que tengas más retorno. Y luego, pues mirar la rentabilidad financiera fiscal de cada vehículo. Claramente. Yo creo que la concentración de ahorro que ha habido en vivienda se va a equilibrar con respecto a otros vehículos. A un ahorro más financiero, si quieres. Porque la gente se da cuenta que las viviendas también pierden valor. Y fuerte. Bueno, el plan de pensiones, de forma muy sencilla, es eliges tu plan. Ese plan tiene unos costes de administración y gestión, que también merece la pena echar un vistazo. Y lo bueno es que la aportación que hagas va a tener, la vas a poder desgrabar de tu, en tu impuesto a la renta de ese año. Toda la aportación es desgrabable, al menos hasta ahora. Es decir, hay una evidente ventaja fiscal. Lo que pasa es que luego, no es que no tributes, pero lo que hace el sistema es que tributas al final. A vencimiento. A vencimiento. Y entonces, lo que ocurre es que ahora no se pueden rescatar, salvo algunos casos muy concretos de paro continuado, etc. Lo normal es que se pueden rescatar a los 65. Y lo que pasa a los 65 es que a los 65, cuando los rescates, tendrás que tributar. Con lo cual, es un diferimiento fiscal. No es que no tributen los planes de pensiones. Lo que cambia la ley ahora es que esa tributación, que era obligatoria en los 65 años, ahora va a ser cuando los rescates, pero siempre a partir de los 10 años. Gracias.